Hola, soy David Garrosa, alumno del ACE, del IES Umanejos, del perfil de automoción y tengo 16 años. Hola, me llamo Álvaro Guerrero, soy alumno del ACE, del IES Umanejos, en el perfil de automoción y tengo 16 años. Pues presentamos el proyecto que vamos a realizar, que consiste en desmontar y volver a montar la carrocería de un Mercedes clase A. Esperemos que os guste. Cepillo de raíz neumático con gatillo de seguridad. Esta es la pantalla protectora. Esta herramienta es la pistola de aire caliente. Esta es la mordaza de presión de uña. Despuntadora neumática. Voy a proceder a quitar la roca. Esta es sierra de vaivén. Ahora voy a quitar la hoja de sierra. Estas herramientas son el cortafrío de convertición y el martillo de boda. Este es el cortafrío neumático. Lijadora de banda neumática con lija P36 y gatillo de seguridad. Esta herramienta es la minivijadora neumática con sistema de fijación pro-lock y gatillo de seguridad. Estas son gajas de protección. Esta es la careta de soldar automática. Este es el corte por plasma. Que se compone del portatovera, la tovera, el electrodo y el difusor. El capó. Aleta delantera izquierda. Aleta delantera derecha. Aleta delantera izquierda. 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 puerta al portón Larguero superior derecho Armazón exterior del pilar A Enfuerzo del pilar A derecho Armazón exterior del pilar A Pilar central A exterior derecho Armazón exterior del pilar A Pilar central A Recuerzo del tirón central e inferior. Álvaro. Estoy quitando el sellador estructural del pase de rueda. Pase de rueda delantero derecho. Pase de rueda delantero derecho. Tapa exterior del pilar central izquierdo Refuerzo central, inferior y delantero Fase de rueda delantero izquierdo Aleta trasera izquierda Fijo que la va haciendo, buena Interior del pilar central derecho Pilar interior izquierdo Pilar unterbrein Pilar interior izquierdo Pilar central que ha etiquetado En esta luce, exceder Del pilar central Aleta torrent Masarupta ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal